El aumento de casos de COVID-19 ha generado un replanteamiento en la cotidianidad de las personas. A través de acciones integrales y ayudas humanitarias, las entidades locales y distritales buscan alivianar esta difícil situación. La emergencia continúa y el trabajo y las acciones interinstitucionales no paran. Seguiremos trabajando para poder llegar a cada uno de los hogares, brindándoles más ayudas humanitarias. Igualmente, reiteramos la invitación para que todos nuestros ciudadanos acaten al pie de la letra cada una de las indicaciones impartidas por el gobierno distrital y el gobierno nacional. La parálisis de la actividad económica en varios sectores se convirtió en un reto para todos y aún más para las familias que se han visto afectadas ante esta pandemia. Es bien, me pareció muy interesante porque hay mucha gente que estamos necesitando ahorita en medio de esta pandemia y todo el mundo estamos necesitados. Hay mucha gente que lo estamos necesitando porque nos quedamos sin trabajo y eso, pero es una bendición y le doy la gloria a Dios por ustedes. Más de 100 días de aislamiento preventivo obligatorio ha enfrentado el país con el fin de mitigar la propagación de este virus, informó Vanessa Cervantes.